Me gusta tenerme en cada punto que estamos analizando, así que hoy día no creo que sea la excepción, pero quiero pasar toda esta diapositiva, son más o menos 20 slides, así que igual sigo pensando de la misma manera, vamos a ir detalladamente, lentamente, y si nos pasamos unos 10 minutitos más, no importa, pero la idea es que vayamos quedando sin ninguna duda para el día del certamen, usted lo dijo en dos segundos. Obviamente en las preguntas del certamen, usted dice, igual voy a estar con mis diapositivas al lado, en caso de que haya una pregunta, que sea copiar y pegar, van a haber preguntas, sí, totalmente, es imposible no hacerlas, pero también un gran porcentaje de las preguntas van a ser preguntas como de caso. Por ejemplo, le puedo preguntar, ¿qué usaría para aislar térmicamente una casa? Y ahí le voy a poner, no sé, cerámico, un polímero o una barra de acero. Y ahí usted va a tener que tomar su decisión por un tema económico y también de cualidades y características que tienen los polímeros. Ah, ya, Proje, aquí la respuesta es polímero, claramente. Preguntas así van a haber muchas, ¿ya? Preguntas así van a haber muchas. Pero hoy día nos quedamos con ver propiedades y estructuras de los materiales, de aplicar los conceptos de deformación y esfuerzo, que nos van a acompañar, no solamente para esta asignatura, ¿ya? El próximo año tenemos la asignatura de mecánica de materiales, o sea, se ve todo lo que son la resistencia de materiales, que esa asignatura puedo hacerla yo, como otro colega, y van a estar hablando siempre de este concepto de deformación y esfuerzo normal. Yo normalmente a los mineros le hago esa asignatura de resistencias de materiales, así que yo también, el profesor Luis probablemente me va a ofrecer que le haga esa asignatura. También vamos a dibujar la curva de esfuerzo de formación, vamos a identificar elementos de la curva de esfuerzo versus de formación, y vamos a ver algunos conceptos que, por ejemplo, en el trabajo de laboratorio que hizo el profesor, habló de ductibilidad, que era más tenaz, que era más frágil, ¿ya? Todos esos conceptos los vamos a ver ahora, ¿ya? Por eso es mi ventaja, a mí me gusta muchas veces que esté el laboratorio primero, y después con todas esas dudas que usted dice, uy, ¿y aquí qué habrá hecho referencia? Ahora reforzamos todo esto acá. Alguien me está haciendo una pregunta, creo que hay unos compañeros que dicen que se los puede aceptar. Estimado, dígale que están todos aceptados, probablemente, no estimadas, disculpe, probablemente entraron a la otra reunión, a la de laboratorio, porque cuando me estaba yendo de la otra reunión, había varios que estaban pidiendo entrar, pero ya había cerrado la reunión, entonces probablemente están tratando de entrar a la otra, aunque ya han entrado bastante, me quedan dos de los que había en la otra clase. Entonces, lo primero que vamos a ver es el concepto de esfuerzo. El esfuerzo va a ser la fuerza que actúa sobre una sección transversal. ¿Qué significa esto? Que si usted tiene, por ejemplo, usted tiene este elemento, que este elemento usted sabe que, yo lo dibujo en 2D, pero esta barrita tiene geometría, que tiene, está en el 3D, que tiene un ancho, una profundidad, un largo, usted a este elemento le va a aplicar una fuerza, por ejemplo, una fuerza de compresión. Lo va a comprimir, como cuando usted, después de tomarse una bebida en lata, una cerveza en lata, ya dice, ya, voy a, de alguna manera la aplasto, y así reduzco, obviamente, el volumen, y después la dejo en algún basurero ecológico, donde se dejen las latas. ¿Usted qué hace? Le aplica una fuerza tal, que al principio, al principio, usted toma la lata y empieza a aplicar la fuerza. En principio no le hace nada, tiene que seguir aplicando más y más fuerza, hasta que empieza a deformar esta lata. Se empieza a deformar la lata. Y eso es porque el esfuerzo que puede soportar esa lata, tiene una cierta cantidad que le vamos a dar unidades al esfuerzo. El esfuerzo, el esfuerzo tiene unidad en el sistema internacional, en el sistema internacional, de megapascales. Comúnmente se trabaja en megapascales. Pero también usted lo puede ver como kilopont dividido por milímetro cuadrado. También unidades de newton milímetro cuadrado. Esas y esas son iguales por si acaso. Un megapascal es igual a un newton dividido por milímetro cuadrado. ¿Ya? Téngalo claro ahí. Téngalo muy claro. El kilopont no. El kilopont para que lo transforme en megapascal tiene que multiplicarlo por la gravedad. Tal como en el último laboratorio que hicimos. Normalmente también está el pascal. También está el pascal que el pascal es newton. El pascal es igual a newton dividido metro cuadrado. pero normalmente en los textos en los catálogos de los diferentes aceros ustedes le van a entregar más o menos esta información en megapascal y si no en kilogramos fuerza un kilopont dividido por milímetro cuadrado. Esas son las unidades normalmente que se utilizan. Pero eso sería en el sistema internacional. También tenemos el sistema inglés que ahí estaría con PSI. Y recuerde que un PSI es igual a una libra sobre una pulgada cuadrada. Este es el sistema inglés. El sistema inglés está asociado a una libra dividido por pulgada cuadrada. Pero ojo vamos a hablar del megapascal que es el que más vamos a utilizar. El megapascal si lo recuerda bien es un newton dividido por milímetro cuadrado. Entonces muchachos habíamos dicho que el esfuerzo es la aplicación de una fuerza. Ah, profe, usted aquí tiene una unidad de fuerza, correcto. Aquí tiene una unidad de fuerza, correcto. Que actúa sobre una sección transversal. Ah, sección transversal, profesor, es una área, correcto. Y por lo mismo, aquí tengo unidades de área. Pulgada cuadrada, milímetro cuadrado, eso es la unidad de área. Si yo tuviese un cuadradito, ¿no? Utilizo un cuadradito y digo que esto es un milímetro, ¿no? Y esto es, no, esto es un milímetro, esto es un milímetro, podemos decir que el área de ese cuadrado es un milímetro cuadrado. Si este fuese 6, tendríamos 6 milímetros cuadrados. Si este fuese 6 y 6, tendríamos 36 milímetros cuadrados. Siempre lo multiplicamos entre ellos, así sacamos el área. Y por lo mismo, no tenemos que tener duda ahí para sacar el área, y por lo mismo, veo que este elemento le estamos aplicando una fuerza, una fuerza, y este elemento entonces resiste con esta sección transversal. Entonces, yo mido esa sección transversal, veo cuánto es este alto, cuánto es ese ancho, y digo, ah, la sección transversal es H por A, y eso va a quedar aquí, en el área, y eso va a quedar en el área. Y la fuerza, ah, esta fuerza, profesor, si aquí yo tengo 500 newton, aquí también voy a tener 500 newton, porque tomamos la tercera ley de newton, que dice acción y reacción. Yo tengo un elemento que usted lo está comprimiendo, usted lo está comprimiendo, y usted lo está comprimiendo si aquí está generando 500 newton, acá también va a generar 500 newton, porque si fuese diferente, si este fuese 500 newton y este 200 newton, usted haría esto, se movería, porque no habría equilibrio. Aquí, yo estoy equilibrando mi sistema, porque ambas fuerzas son iguales. Profesor, ¿qué pasa si este fuese, no de 500, sino que fuese de 1000 newton, de 1000 newton, dice de 500, yo le diría, mira, usted está comprimiendo esta lata con 500 newton, y con los otros 500, lo está moviendo, aparte de tratar de comprimirlo, lo está moviendo, eso es lo que pasaría, porque como las fuerzas no son iguales, hay un lado que hay mayor fuerza, usted va a provocar movimiento, esa es la gran diferencia, pero, yo aquí estoy analizando un ejercicio en donde usted está solamente comprimiendo, pero también usted puede traccionar o tensionar aquí, en este, está acá abajito, tenemos un elemento que está sometido a tensión, una, usted, en vez de estar generando fuerzas que comprimen, que llegan al diagrama de cuerpo libre, está generando fuerzas que salen de su diagrama de cuerpo libre, que salen de su cuerpo, que salen de este elemento, que este elemento puede ser un eslabón en una estructura, puede ser un cable, por ejemplo, un cable, para las mecánicas de cable, esos cables están sometidos siempre a tensión, un cable si lo somete a compresión, ¿qué va a pasar con ese cable si usted lo comprime? Se va a ir hacia abajo, no va a generar nada, el cable está preparado para soportar esfuerzos de tensión, en cambio un cilindro hidráulico como este, va a estar sometido a tensión, a compresión, a tensión, a compresión, ¿ok? Y, por ejemplo, el interior, van a ver pernos, van a ver el mismo material que usted, de alguna manera, lo conecta a mandíbula, le genera esfuerzos de compresión para romperlo, pero también genera fuerzas de corte, ¿ok? O sisalle, como le indican ahí los profesores de minería y metalurgia, ¿ok? Entonces, sin lugar a duda van a ver algunas palabritas que usan ustedes en minería y que también se usan aquí en la parte llamada de mecánica. Por ejemplo, esta mujer que está levantando esta pesa, ¿ok? Ella está levantando estos discos, este disco genera una fuerza hacia abajo, este disco genera una fuerza hacia abajo, ella está resistiendo ahí y ella está resistiendo ahí. ¿Qué es lo que está sufriendo esta viga, esta barra de acero? Esa barra está sufriendo un esfuerzo de flexión. Nosotros estamos flexionando esa barra que también, ojo, que también es un esfuerzo. La ecuación de ese esfuerzo sí, no es esta. Esta ecuación de esfuerzo que está acá es solamente para compresión y para tensión. Esta ecuación la podemos utilizar solamente cuando hablemos de un esfuerzo de compresión y un esfuerzo de tensión. y es más, recibe un nombre que se le indica un esfuerzo normal de tensión o un esfuerzo normal de compresión. ¿Por qué normal? Porque las fuerzas están en el mismo eje. Las fuerzas están en el mismo eje. Solamente por eso se le recibe ese pequeño apellido de normal. entonces muchachos a continuación vamos a hacer un ejemplo para que le quede de alguna manera más claro lo que le acabo de comentar. usted tiene lo siguiente tiene un cable tiene un cable que es este cable este cable va a estar sometido tal como lo indicamos anteriormente a una tensión va a estar sometido a una tensión ahí una tensión ahí ¿no? La fuerza la fuerza que genera este cable vamos a decir que es una fuerza de 55.000 newton una fuerza de 55.000 newton ojo la fuerza que vamos a usar aquí entonces va a ser de 55.000 newton no la suma de ello va a ser 55.000 newton solamente lo que vamos a usar aquí como fuerza y nos entregan el diámetro de este cable y nos dicen que el diámetro de ese cable son 20 milímetros son 20 milímetros voy a buscar la calculadora entonces ¿cómo resolvemos esto? nosotros decimos entonces el esfuerzo el esfuerzo de este cable va a ser la siguiente arriba vamos a poner los 55.000 55.000 newton abajo ah profesor un área ¿cuál es la sección transversal que tiene un cable? entonces le voy a decir mire corte este cable acá y póngalo frente a usted y ¿cómo se vería? te voy a decir profe si lo corto se va a ver así como una circunferencia correcto le voy a decir yo lo que usted estaría viendo ahí es una circunferencia es una circunferencia y por lo mismo usted tiene que calcular toda el área que hay dentro de esta circunferencia porque todo esto es lo que está resistiendo esa fuerza de 55.000 entonces ahí se acuerda de matemáticas del colegio que le enseñaron a usted sacar el área de una circunferencia que le decían que era pi por el diámetro recuerda aquí el área de una circunferencia pi por el diámetro al cuadrado partido por 4 entonces ahora acá en vez de D que era el diámetro pongo los 20 pongo los 20 al cuadrado profe pero es que el diámetro era 20 milímetros entonces milímetro también va al cuadrado correcto también el milímetro va al cuadrado ah profe mire aquí usted tiene newton aquí usted tiene newton y aquí tiene milímetro cuadrado y había dicho usted que newton dividido por milímetro cuadrado es megapascal correcto ahí ya tendría la ecuación el resultado de esta ecuación que lo tendría en newton dividido por milímetro cuadrado que ya sabemos que es megapascal aquí nos falta dividirlo por 4 y el resultado va a ser el siguiente megapascal sabemos que el resultado va a ser el megapascal aquí ¿qué feo me quiere saber? megapascal megapascal entonces mi calculadora voy a poner 55 mil dividido abro paréntesis pi multiplicado por 20 al cuadrado todo eso dividido por 4 y cierro paréntesis me da el valor de 175 coma 07 megapascal muchachos este cable en este instante está resistiendo una fuerza de tensión de 175 megapascal ya cuando usted tomó el cable le aplicó esta carga el cable dependiendo el tipo de material dependiendo el tipo de material le pasó esto a este cable aquí está la deformación aquí está el esfuerzo ese cable empezó a aumentar su esfuerzo cada vez que usted le fue aplicando estas cargas aumentando y llegó hasta ahí donde este cable se alargó totalmente se alargó pero ojo si el material que usted seleccionó para este cable no es de muy buena calidad este en la calidad de este material es así y usted aquí dice que está en 175 megapascal significa que usted ese cable ese cable que usted seleccionó ya se rompió ya no sirve su estructura falló por ende cuando usted haga estos cálculos uno siempre tiene que preguntar a ver cuál es el esfuerzo admisible cuál es el esfuerzo admisible que aparece aquí admisible que ya viene con un factor de seguridad cuál es el esfuerzo admisible que me permite este cable y le van a decir mira el esfuerzo permisible es de 220 megapascal para el material con que está fabricado este cable se hicieron los ensayos se hicieron las pruebas y esto es lo que recibe entonces usted va a decir ya voy a analizar cuánto me dio espéreme me dio 175 ah perfecto lo puedo comprar porque este cable me va a resistir a estas cargas a lo mejor usted tiene otro proveedor y este otro proveedor le dice no mira mi cable es más barato un cable de última generación es súper barato porque el proveedor te va a tratar de venderlo mejor y tiene una resistencia de esfuerzo admisible de 150 megapascal y tú vas a decir a ver veamos este este valor que es el valor real que me está dando es mucho mayor que el esfuerzo admisible por ende si yo tomo una mala decisión y digo ya voy a comprar este cable ¿ya? compré este cable de este proveedor lo instalo llene la pala va a levantar ¿ya? el material y ahí se van a romper todos los cables ¿ya? usted va a ver los cables todos en el suelo todo fracturado ojo al comprar uno siempre se lleva la información ¿ya? de lo que te está indicando el proveedor y si no te lo indica uno lo tiene que exigir o si no uno lo tiene que hacer ensayo y prueba para ver qué resistencia tiene pero lo bueno lo bueno que hoy en día toda esta información prácticamente ya está en lo que vamos a ver el día de hoy primero tenemos que conocer algunos conceptos yo le hablé de una deformación ¿ya? entonces ¿qué es la deformación? es el cambio relativo en las dimensiones eso significa en lo largo ¿ya? en las dimensiones de un material o en la forma de un cuerpo como resultado de la aplicación de un esfuerzo eso es la deformación ¿ya? una vez que yo aplique la forma en que sacó el área don Ignacio la forma en que yo saqué el área siempre va a ser así en caso de que mi material mi elemento fuese circular si mi barrita fuese rectangular tengo que sacar el área de un rectángulo ¿ya? si fuese ah no es doña Ignacio si fuese circular un cable siempre tiene que sacar el área así si fuese un no sé imagínese que usted tiene un elemento ¿ya? que está construyendo una casa ¿ya? usted está construyendo una casa y su casa dice ya voy a poner voy a hacer una casa en el campo ¿ya? y no voy a hacer rabies porque es muy costoso prefiero poner unas fundaciones que le llaman unos pollos y ahí voy a poner una estructura de acero y digo ya esa estructura de acero va a estar constantemente sometida a compresión ¿ya? como va a estar sometida a compresión voy a comprar ahí algunos materiales ¿ya? y compré unos unas vigas de acero que son así así que es no es macizo es hueco ¿ya? es una un pilar ¿ya? una barra de acero cuadrada ¿ya? con un espesor un espesor ¿ya? y aquí yo te voy a decir ya Ignacia tiene que sacarme el área de esto y usted va a decir el área que usted necesita es esta y le va a decir no pues es el área realmente la sección transversal de su material por ejemplo usted me tiene que sacar esta área ¿ya? y esta área ¿cómo la puede sacar? saca en primer lugar el área del cuadrado exterior y le resta el cuadrado interior y ahí tiene el área ¿ya? eso más que nada tiene que prever cuando desarrolla este ejercicio ¿ya? por ejemplo yo saco la dimensión aquí por ejemplo este va a ser eh 30 milímetros y aquí 30 milímetros pero internamente tengo 27 y 27 ¿cómo saco el área total? digo ah 30 al cuadrado porque es un rectángulo no es un cuadrado es un cuadrado ¿ya? o si no si se le hace se le complica dice 30 por 30 ¿ya? que es lo mismo que 30 cuadrados y a eso le resta el cuadrado que está internamente ah profe ese 27 correcto 27 por 27 ¿ya? entonces el resultado de esa área sería 30 al cuadrado menos 27 al cuadrado ¿ya? el área sería 171 milímetros cuadrados ¿por qué? todo el cuadrado recuerda ¿no? porque multiplicó esta base por esta altura ¿no? después restó esa base por esa altura ahí tiene el área ¿no? entonces doña Ignacia va a depender tal como le indiqué el ejercicio para saber qué área qué tipo de área sacar ¿ya? ¿me entendió? y y también a ver sí, bueno genial y también doña Ignacia si usted tuviese esto ¿qué haría? ah profe como usted dijo es el área de afuera menos el área de adentro correcto pero ahora tengo que sacar el área de una circunferencia exterior a pi por el diámetro exterior dividido por 4 menos el área interior a pi por el diámetro interior dividido por 4 exactamente lo mismo ¿ah? ahí va a depender el ejercicio ahí tiene que ponerse ahí siempre creativo en esa parte ¿ya? entonces si yo tengo un segundo que me trato de mostrar voy a sacar el fondo que tengo estoy en la pieza de mi hija así que probablemente van a haber mariposas y flores pero para que me vean cuando trato de explicar algo si tengo mi elemento este va a ser mi estructura este este va a ser mi viga si yo mido esto digo mira ahora libre mide 20 centímetros ¿ah? yo le voy a aplicar fuerza de tensión lo voy a tensionar ahora lo vuelvo a medir después de un tiempo que yo le apliqué fuerza le sigo aplicando esa fuerza la dejo ahí y lo mido y ahora no mide no mide para nada los 20 centímetros mide 25 centímetros ¿qué tuvo ahí? tuvo un cambio relativo en su dimensión o sea tuvo una deformación y muchachos va a haber una deformación elástica y una deformación plástica la deformación elástica es aquella que mientras yo le genero una fuerza una vez que yo lo suelte vuelve a los 20 centímetros este lado vuelve a su estado natural entonces la deformación elástica es aquella que se da mientras el cuerpo está siendo sometido a un esfuerzo una vez eliminado el esfuerzo el cuerpo vuelve a su estado original ¿por qué? porque yo no pasé a la zona plástica yo llegué justo a los límites de los límites elásticos y eso prácticamente los materiales metálicos tienen ese comportamiento que usted lo va a estirar si llega a un punto lo suelta vuelve a estado natural si profesor es como un elástico correcto es como que si usted tuviese un elástico o un resorte yo acá tengo un lápiz este lápiz al interior si yo lo abro tiene un resorte ahí está el resorte si yo comprimo este resorte este resorte disminuyó su longitud ahora si yo lo suelto vuelve a su estado natural tiene tiene esa deformación elástica al resorte y así puedo estar todo el día todo el día todo el día ahí aplicándole un ciclo constante de compresión pero va a llegar un momento que el resorte me va a decir voy a estar así todo el día todo el día ahí voy a hacer una competencia de esto ¿quién hace más de esto? va a llegar un momento usted va a sentir que ya no está este retroceso ¿por qué? porque los materiales igual van perdiendo sus capacidades a medida que yo le voy aplicando 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 carga y empiezan los procesos de fatiga que ya no son los mismos comportamientos ya no me va a resistir no sé si yo estoy un millón de veces así si estoy un millón de veces así probablemente no voy a tener ningún problema me voy a seguir el millón de veces ahora los 10 millones de ciclos va a sentirse algo diferente a los 100 millones de ciclos ya no va a ser lo mismo ¿no? entonces hay muchas empresas que trabajan con estos elementos ponen maquinitas para que estén haciendo esa pega todo el día ¿no? y después dicen ay mira esto dura tantos ciclos ese material es bueno ¿no? hacen pruebas de materiales también ¿no? también tengo otro tipo de deformación que para nosotros normalmente va a ser más crítica nosotros no queremos llegar a esa deformación que es la deformación plástica ¿no? me pregunta don Vicente profe y cuando un material se puede deformar y con esfuerzo logra volver a la forma inicial eh sí pero pero ojo sí puedo tener un material en medicina lo deformo de forma plástica ¿no? y después digo ya como lo deformé voy a tratar de formarlo nuevamente ¿no? a su forma inicial con otra fuerza tengo que seguir gastando energía pero se pueden generar internamente grietas ¿no? eso es lo malo don Vicente porque cuando pasamos a la zona plástica interiormente se empiezan a generar algunos cambios en la estructura ¿no? y se empiezan se pueden generar pequeñas grietas que después ese material ya no va a ser el mismo ¿no? ya no va a ser el mismo es como cuando usted tiene un cable y quiere cortarlo ¿usted qué hace? lo dobla y después lo vuelve a su estado natural y muchas veces sigue así y después de un rato dice ya ahora le puedo aplicar un poquito más de fuerza y se corta ¿por qué? porque internamente usted lo agrietó le generó también esfuerzo ¿ya? residuales ¿ya? a esa sección ¿no? y por consiguiente tengo la deformación elástica y tengo la deformación plástica ¿no? la deformación plástica es aquella que cuando se aplica un esfuerzo el cuerpo ya no puede volver a su forma original ya por más que que lo dejemos acá y lo soltemos y miremos a ver si se vuelve no va a volver a excepción como preguntó Vicente que tenga que volver a generarle alguna fuerza pero ahora de compresión pero se van a generar ya daños internos daños colaterales a nuestro elemento muchachos vamos a ver este miren esta maquinita está acá lamentablemente ustedes desde el primer año no alcanzaron este año a conocer mucho la sede de la universidad pero esta máquina la compramos como en el 2011 2012 es una máquina de ensayo universal es una muy buena máquina la costó bastante cara y genera diferentes tipos de ensayos nosotros lo usamos para el ensayo de tracción y muchachos esta máquina entrega de inmediato los gráficos igualmente uno tenía que estar con una maquinita como con una gata hidráulica conocen las gatas hidráulicas por ejemplo para levantar un auto cuando uno tiene que cambiar una rueda más o menos si tenía una prensa una prensa hidráulica que normalmente eso se trabajaba como con grupos de cinco en donde los más fortachones eran encargados de estar ahí con la manivela para que la gata subiese ahí se ajustaba en las mordazas ya esta probeta que nosotros tenemos que trabajar con una probeta acá esta probeta la voy a dibujar normalmente es de esta manera ahí ah estoy puro diciendo si ya vieron ustedes la probeta la vimos en una figura más arriba ahí esa es la probeta que usamos por ejemplo la que está abajo este es un extremo por el otro extremo es lo mismo y se toma de este lado con la mordaza y por este otro lado con la mordaza y se le aplica entonces una fuerza esta parte superior ¿no? echamos a andar la máquina y se va hacia arriba y empieza a estirar a tensionar nuestra placa y la placa puede ser circular rectangular si es rectangular saco la sección la sección transversal de un rectángulo si es circular saco la sección transversal de una circunferencia ahí va a ir dependiendo cómo es nuestra geometría tal como preguntó en su momento Ignacio ahí va a depender cómo es la geometría y yo hago esos cálculos pero este sistema es tan avanzado que yo aquí le tengo que entregar algunos datos no más le entrego el diámetro y él me calcula todo antiguamente no porque uno tenía que ir anotando ¿no? paso a paso como lo que tengo acá miren acá lo que tengo vamos a analizar algunas cositas de lo que hay acá yo voy a poner play porque aquí hay un video voy a poner play y aquí dense cuenta en esta parte lo voy a marcar con otro color porque todavía hay asunto en esta parte me indica la tensión en las siguientes unidades en kilogramos en kilogramos dividido milímetro cuadrado ¿no? obviamente si usted lo multiplica por la gravedad tendría newton dividido milímetro cuadrado o sea megapascal pero esto te lo entrega en kilogramos dividido milímetro cuadrado es una unidad sí es una unidad de esfuerzo y acá me entrega la longitud la longitud en milímetro ¿ya? longitud aquí me va a indicar lo que se ha estirado ¿ya? y este es el esfuerzo ¿ya? aquí ya viene ya la información de cuánto era el diámetro de su probeta y vamos registrando la fuerza y con eso podemos calcular el esfuerzo ¿ya? entonces este ensayo de tracción consiste en someter a un material metálico ¿ya? a una solicitación de tracción hasta que el material se rompa entonces muchachos nosotros vamos a llegar a este a este punto que es el límite elástico de aquí hacia abajo yo tengo todavía la posibilidad de volver a mi estado natural y se recuerdan la clase o el laboratorio de calidad de pernos yo les decía que uno tenía que llegar hasta el 75% de ese límite este límite elástico en los catálogos aparece como el SI ¿ya? ese límite límite elástico es el SI ¿ya? si yo paso ese límite elástico ya pasé a mi zona de a mi zona plástica y ahí ya no puedo volver mi elemento ya no puede volver a la normalidad ¿ya? ya no puedo volver a la normalidad y este punto aquí se le llama el límite límite de rotura ¿ya? también conocido en los catálogos como el SU aquí el material empieza a generar el encuellamiento de ahí vamos a ver bien lo que es el encuellamiento ¿ya? pero es un una disminución de la sección transversal de su proveeta en algún punto a lo largo de esta proveeta normalmente se da en la mitad pero no siempre ¿ya? el elemento ahí no se ha fracturado visualmente pero ya quedó inservible ya no me sirve en ese punto ya podemos decir que se rompió se fracturó ¿ya? ingenierilmente ya no lo puedo utilizar si llevo a este punto y aquí en la rotura visual ahí ya voy a ver ah dos partes separadas aquí van a seguir juntas pero ya no me sirve ¿ok? entonces voy a borrar algunas cositas que dibujé aquí ¿ok? pongan atención en este valor yo no voy a ir deteniendo igual el video ¿ok? entonces le tengo que sacar el tema es que ahí le voy a poner el mouse y aquí ahí estamos generando y ese sonido que escuchas va a ser el sonido de esa misma máquina ahí estamos llegando a 35 kilogramos por milímetro cuadrado más o menos si lo pasamos a newton estamos como en 300 megapascales ¿ok? 300 megapascales y con esa fuerza su probeta ¿se recuerda que yo le dije esta es su probeta que era de 20 centímetros? ahora si yo voy y mido esta probeta esta probeta ahora está midiendo 21 centímetros se alargó un milímetro más si yo dejo dejo de generar fuerza y por consiguiente dejo de generar este esfuerzo y lo suelto esta probeta vuelve a sostener natural vuelve a ser los 20 centímetros que indiqué anteriormente pero no vamos a hacer eso vamos a seguir no vamos a parar en esta instancia ¿ok? aquí me detengo porque aquí llegamos al estamos en la zona elástica pero este es el límite proporcional el límite proporcional es se dice así porque su su curva o su gráfico su gráfico ¿ok? presenta una recta perfecta hasta aquí ¿ok? es una recta entonces a partir de ahí nosotros podemos sacar por ejemplo el módulo de Young que lo vamos a ver más adelante el módulo de Young se saca justamente en la zona proporcional ¿ok? que es elástica entonces ahí tenemos una zona elástica y proporcional ahora al avanzar hemos llegado al límite de la zona elástica ya no es proporcional justamente en este último trayecto ya no es recta sino que empieza a tener una curvatura y llegamos a un límite elástico el límite elástico para los materiales para muchos aceros es complicado porque uno quiere trabajar en ese límite ¿ok? debido que debido que si yo con una pequeña fuerza si ya llegué a ese límite elástico ahora con una pequeña fuerza yo me puedo ir me puedo devolver al límite a la zona elástica pero con una pequeña fuerza también me puedo ir de inmediato a la zona plástica en ese en ese punto muchachos no tengo control no es un buen lugar para que nuestro acero esté porque mire si nosotros se va a dar cuenta estoy en 71 con 73 mire ahora el esfuerzo que se va a generar 71 con 35 69 profesor ¿qué pasó acá? ¿usted bajó la tensión? ¿bajó la carga? ¿y por qué no se devolvió? porque lamentablemente cuando nosotros llegamos al límite elástico ya pierdo el control se me pudo haber ido para un lado o para el otro ya se pierde ese control por lo mismo decíamos que cuando generamos un torque uno tiene que tener un 75% de ese S6 no tengo que llegar a ese límite elástico imposible ahora con menos fuerza el elemento mire todo mire todo lo que se ha ahí prácticamente hasta aquí yo tenía unos 2 milímetros ya voy con 4 milímetros ya en mi probeta o sea esta probeta que era de 20 centímetros ya está en 24 centímetros y ya estoy en la zona plástica del total pero así lo vemos de nuevo ahí 35 47 ahí ya llegué a mi zona proporcional ahora con 62 ahora llegué a mi límite elástico con 71 ya estoy casi con 4 milímetros de deformación y ahora salimos de la zona de fluencia porque también existen para algunos materiales una zona de fluencia y aquí empezamos ya la zona la zona totalmente plástica y ahora ya estoy con casi 80 kilógramos dividido por milímetro cuadrado si lo llevo a megaparcal esto es más menos unos 760 750 megapascales lo multiplicamos por 9,81 ah y lo otro mire la la longitud mire ahí llegamos justamente al punto de rotura aquí ya es inservible su elemento se generaron en excesiva grieta y aquí empieza el encuellamiento aquí ya tiene encuellamiento su pieza ya tiene un encuellamiento y ya estamos en 12 en 12 milímetros hasta aquí ya normalmente se calculan los límites de elasticidad los porcentajes de elasticidad que también lo vamos a ver durante el día más que la durante la que hay clase aquí rotura de la probeta aquí ya se soltó las dos mandíbulas una se fue hacia arriba la otra queda abajo pero ya se la probeta ya se fracturó completa pero en este punto ya la habíamos perdido ya habíamos perdido pero no se habían dado cuenta normalmente porque tiene ese problema entonces la resistencia a la tensión de tracción va a medir la capacidad que tiene un material de soportar las fuerzas o cargas que tienden a deformarlo o romperlo ¿no? miren esta es la probeta cuando nosotros la instalamos esta es la probeta cuando termina de generarse la tracción ahí hubo un encuellamiento si se fija y después una rotura primero hay una una disminución de la sección transversal y posteriormente la rotura ¿no? esta capacidad depende del mayor o menor cohesión o el grado de cohesión que tiene la estructura cristalina del material ¿no? tanto a nivel atómico como molecular tal como vimos los enlaces iónicos covalentes y metálicos ahí hablamos de la cohesión que tenían que tener estos elementos ¿no? estas son las típicas máquinas del ensayo acompañadas ahí con un computador en la actualidad pero también teníamos esta antigua ¿no? con esta llave que les comentaba con esta gata hidráulica que les comenté en su momento ¿no? ¿cómo se genera? primero tengo que tener la probeta y para la probeta hay una serie de normas esta norma alemana francesa inglesa hay una norma italiana y todos tienen que ver con el largo el largo de la probeta y asocia a el diámetro que tiene que tener esa probeta ¿no? una vez que ya tenemos la probeta lista la instalamos en las mandíbulas de la mordaza ¿no? y aplicamos ¿no? aplicamos la fuerza y esta fuerza tiene que ser una aplicación lenta pero uniforme ¿ya? hay que ir lento pero constante ¿ya? no es pegarle el chancacazo directo no funciona así ¿ya? esto va avanzando paulatinamente ¿ya? pero constante ¿ya? la máquina si no posee un graficador por ejemplo aquí esta esta lo va a graficar solito esta también en cambio esta no entonces ¿qué se hacía ahí? como les dije se trabajaba en grupo había un viejito que estaba ahí dándole a la gata hidráulica otro registrando que no hubiese movimiento de las mordazas otro iba a estar anotando y otro iba a estar viendo un manómetro que indicaba las presiones y esas presiones iban a ser los esfuerzos que se estaban generando como usted había calculado el área de esta sección uno iba anotando ¿qué anotaba? esto que está aquí por ejemplo anotaban la carga que generaba ahí la la gata hidráulica ¿ya? y el viejito que estaba ahí al lado de la probeta estaba con un pie de metro íbamos midiendo la longitud ¿ya? de esta probeta también anteriormente se había calculado el diámetro de esa probeta ¿ya? y ahí estaba midiendo midiendo constantemente a medida que se generaba la carga entonces se anotaban se anotaban se miraba se calculaba se medía ahí un momento entonces ahí tenía su equipo en donde iba midiendo el cambio de longitud el cambio de longitud de su probeta donde iba un momento de longitud entonces a medida que usted generaba una fuerza se alarga su probeta generaba otra fuerza se alarga su probeta mire la diferencia mire aquí vamos a notar que hay un cambio circunstancial mire esto aquí prácticamente si yo aumentaba la carga a mil libras aumentaba el largo a 0 1 0 0 1 si yo aumentaba a tres mil era 0 0 3 se aumentaba a cinco mil era 0 0 5 se aumentaba a siete mil 0 007 ah mire el numerito que está aquí es el mismo numerito que está acá y porque ahí hay una proporcionalidad esa es la zona en donde yo le dije mire esta es la zona elástica pero además es la zona proporcional entonces eso lo encontramos acá esta es la zona elástica y aquí tengo la zona proporcional y ahí es donde nosotros obtenemos el módulo de elasticidad o el módulo de Young es una E mayúscula esa E mayúscula la va a utilizar usted constantemente en resistencia y en mecánica de material y ahí se va a acordar de mí cuando el profesor le hable de aquello y se obtiene mediante una diferencia entre el esfuerzo y una diferencia dividido por una diferencia entre la deformación el esfuerzo en el eje y la deformación unitaria en el eje x deformación unitaria porque es pulgada dividida pulgada y mira acá después voy a poner con otro color para ver la diferencia después llegamos a los 7500 y mira el incremento que hubo en el largo ya no fue de 0,0075 sino que fue excesivo es porque llegamos a la zona de fluencia llegamos a la zona de fluencia y después la zona plástica aquí ya estamos en la zona plástica y aquí ya llegamos a la rotura y aquí la fractura final siendo que disminuyó el esfuerzo claramente en esta parte en esta parte ya el esfuerzo el esfuerzo disminuye pero la deformación se incrementa y el esfuerzo lo voy calculando ¿cómo llegó a estos 5000? bueno el profesor había dicho que el esfuerzo iba a ser una fuerza aquí tengo la fuerza los 1000 dividido por un área el área esta es una circunferencia la sección transversal de una barra con un cierto diámetro a pi por el diámetro cuadrado dividido 4 ¿tengo el diámetro? sí profesor ahí está ahí usted tiene el diámetro el diámetro de 0,00 no te corté 0,505 pulgada de diámetro si usted en su calculadora haga esta ecuación en vez de F ponga 1000 en vez del diámetro ponga 0,505 ojo no es esta porque esta es la longitud aquí tiene que ser el diámetro y el diámetro es constante le va a dar más o menos como 4999 algo lo aproxima a 5000 y así lo mismo para ese para ese para ese aquí cambia la fuerza en vez de 1000 va a usar 3000 aquí 5000 aquí 7000 igual para los demás y la deformación que lo vamos a ver más adelante pero tiene que ver con una operatoria en donde va a calcular el largo inicial dividido por el largo ya calibrado en este instante después en ese instante pero usted sabe que tenía un largo inicial que eran esas dos pulgadas esto lo vamos a ver después pero finalmente es la deformación unitaria así se hacía en estos gráficos antiguamente hoy en día con la tecnología ya desarrollamos de inmediato los gráficos las propiedades que vamos a obtener resistencia a la tracción o la tensión por rotura porcentaje de extricción porcentaje de alargamiento que va a ser muy importante y ojo recuérdense de este numerito cinco por ciento después se va a acordar de mí porque el profe habló de este cinco por ciento ese cinco por ciento me dice si un material es frágil o duro pero de ahí lo vamos a analizar esfuerzo en el límite elástico vamos a poder calcular el módulo de elasticidad o el módulo de york esa de mayúscula que le hablé anteriormente la tenacidad que también vamos a ver este esto lo habló el profesor en su ayer la deformación total y la deformación unitaria cuando hablamos de deformación unitaria lo hablamos en longitud dividido por longitud por ende es adimensional acá tenemos lo que ocurre normalmente en los aceros un punto E que es el límite de elasticidad un punto P que es el límite de proporcionalidad el punto B que es el límite de la fluencia aquí estamos en la zona de fluencia o sedencia también conocido el punto de rotura acá muchachos en ese punto usted en los catálogos va a ver el SI y acá va a ver el SU en este punto que está acá no es acá el R entonces si se aprecia cuando usted llega al punto R se genera el encuellamiento hasta ahí pudo estirarse su probeta sin perder la sección transversal sin perder en ningún punto del largo de su probeta se perdió la sección transversal pero ya en el punto R hay una disminución de la sección transversal y en el punto U ya su probeta se fracturó esa es la rotura efectiva esa es la rotura efectiva y así es como se van alargando estos elementos yo aquí puedo calcular el porcentaje de alargamiento que lo vamos a ver en unas cinco diapositivas más entonces importante 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 no todos los materiales se le va a generar esta zona de fluencia no todos generan eso hay elementos que no se generan y ahí es difícil saber cuál va a ser el punto de fluencia es difícil conocer eso pero no es posible y vamos a hablar de un 0.2% y ahí también se va a acordar de mí pero lo primero que vamos a hacer acá va a ser conocer la zona y los puntos en este gráfico este le vamos a llamar el gráfico A es donde tengo un punto P un punto E un punto R y un punto S el punto P es el punto o el límite de proporcionalidad el punto E es el límite elástico el punto R el punto de rotura y el punto S es el punto real de rotura aquí se fractura otro elemento entonces el análisis del gráfico A la zona roja anaranjada en la zona elástica esta es la zona roja y anaranjada todo esto todo esto en la zona elástica en esta zona el material recupera su longitud inicial L0 cuando cesa la tensión o sea hasta aquí yo ya me puedo devolver a mi estado natural si llego hasta acá me devuelvo es que dejo de generar fuerza la zona OP la zona O la zona OP toda esta zona toda esta zona me dice que es una zona lineal yo le dije el gráfico se comportaba como una resta por eso le llamamos la zona lineal en la que las tensiones aplicadas son proporcionales a la deformación obtenida correcto aquí nosotros lo vimos dijimos mira aumentamos en una carga de 1000 y aumenta la deformación en 0,001 si hubiese aumentado a 2000 libras si hubiese aumentado a 2000 libras hubiese tenido 2,002 porque esa es la zona proporcional la zona PE la zona PE es la zona esta es la zona no lineal aunque el material sigue siendo elástico no hay una relación directa entre la deformación lo que está en X y la tensión lo que está en X no es una zona aconsejable cuando se trabaja con materiales que necesiten conocer su elasticidad porque el material es menos controlado algo que les dije en esta zona no trabaje nunca porque puede pasar directamente al otro a la zona plástica sin darse cuenta la zona azulada en la zona plástica en esta zona al cesar la tensión sometida el material ya no recupera su longitud en toda esta zona más que zona azulada es media morada esto voy a cambiar la zona morada la zona de límite de rotura ER esta es la zona ER la zona de rotura donde a pequeñas tensiones se producen alargamientos relativos muy pronunciados alcanzando el punto R es el punto R disculpe el punto R tan conocido como el límite de rotura el material se considera roto aunque no se haya producido la rotura visual como les dije ahí nosotros ya perdimos el material el elemento aunque no lo vean que está roto pero eso ya no nos sirve la tensión a la que se produce esta tensión de rotura es sigma R la zona de rotura ERS esta zona aunque la tensión de rotura se mantenga o baje ligeramente el material va a seguir alargándose progresivamente hasta que se produce la fractura visual ese es un gráfico tipo A y ahí más adelante vamos a hacer referencia a qué material se comporta así por este otro lado tengo tengo el siguiente gráfico se da cuenta que en el gráfico A no existía esta zona esta es la zona de excedencia la zona de fluencia y hace tener menos control de mis materiales cuando yo llego a este punto E no es recomendable trabajar en este punto porque fácilmente llegamos acá y ahí ya nos pasamos a la zona plástico algunos materiales presentan un diagrama levemente distinto por ejemplo los aceros en ellos en una zona por encima del límite elástico ahí en una zona por encima de este punto elástico se presenta una zona en que se produce un alargamiento muy rápido e intenso sin apenas aumentar la tensión mire aquí yo no aumento la tensión aquí está el esfuerzo yo no voy a producir más fuerza pero el alargamiento es mayor aquí tuve que hacer un cambio muy alto de esfuerzo para lograr esta deformación en cambio aquí prácticamente sin grandes esfuerzos el elemento se alarga esa va a ser la zona de fluencia este fenómeno se llama fluencia el material parece que fluye sin razón aparente el límite en que aparece es el límite de fluencia el punto F con un punto superior y la tensión que aparece es la tensión de fluencia muchachos tal como les comenté van a haber algunos materiales que va a ser difícil analizar dónde está ese límite dónde está ese límite pero lo bueno que existe una pequeña pequeña ecuación no no es una ecuación es un valor que me va a indicar dónde se transforma la parte elástica con la parte plástica dónde se divide por ejemplo yo tengo un gráfico A que es una recta solamente y ahí se fractura hay algunos materiales que tienen ese comportamiento pero tengo otros materiales como los aceros que tienen estos límites de proporcionalidad punto de ruptura etcétera acá por ejemplo en el gráfico del lado izquierdo yo aquí tuve 500 megapascal y con una pequeña deformación en cambio de los 500 a los 800 o sea entre 100 megapascal tuve todo este incremento de deformación por lo mismo no podemos decir que todos los materiales tienen el mismo comportamiento tengo que analizarlo tengo que ver su gráfico tengo que pedir información de los catálogos etcétera se tienen que pedir esa información para poder seleccionar un material el esfuerzo de excedencia es el esfuerzo al cual la deformación plástica se hace importante en los materiales en los metales es por lo general el esfuerzo requerido para que empiecen las dislocaciones internas este punto de fluencia o de excedencia por lo tanto el esfuerzo se va a dividir tanto el comportamiento elástico como el comportamiento plástico acá en esta zona para allá tengo el comportamiento elástico para allá tengo el comportamiento plástico me ayuda a conocer eso porque así voy a saber hasta dónde puedo llegar si se desea diseñar un componente que no se deforme plásticamente se debe seleccionar un material con un límite elástico elevado o por consiguiente fabricar el componente de tamaño suficiente para que la fuerza aplicada produzca un esfuerzo que quede por debajo del esfuerzo de excedencia muchachos un ejemplo si a mí me dicen ojo el esfuerzo de fluencia es de 230 megapascadas y yo tengo un momento el esfuerzo es igual a la fuerza dividido por el área yo tengo que hacer este cálculo para ver si llego a la zona de afluencia y el resultado de esto nos da 320 megapascadas entonces usted va a decir profe de inmediato usted tiene que disminuir esto ¿cómo disminuimos esto? profe disminuye la fuerza disminuye la fuerza quiero decir ojo no si se puede se puede pero en este caso no puedo porque el edificio que estoy haciendo o el puente que estoy haciendo o el cable que va a soportar este columpio siempre va a estar con la fuerza ya pensada o sea no puedo variar la fuerza por un tema de diseño entonces si yo quiero disminuir si yo quiero disminuir el esfuerzo bueno aumente el área ojo el esfuerzo con la fuerza son directamente proporcional si yo aumento la fuerza aumenta el esfuerzo si yo disminuyo la fuerza disminuye el esfuerzo en cambio el área son inversamente proporcional si yo aumento el área disminuyo el esfuerzo si yo disminuyo el área aumenta el esfuerzo ¿ya? es como si usted tuviese acá ¿ya? este va a ser un elefante ¿ya? ese elefante no va a poder cambiar obviamente su peso y si sus patitas fuesen como gacela ¿ya? el área sería muy pequeña por ende esas patitas tendrían que aguantar un esfuerzo muy alto por ende la naturaleza que es más sabia dijo las patitas que tienen que tener un elefante tienen que tener un mayor área ¿por qué? porque mientras mayor área menor esfuerzo ah entonces aquí ese huesito que tiene también una resistencia puede soportar a este elefante ¿ya? espero que le haya quedado claro el ejemplo del elefante la cola ¿ya? en algunos materiales el esfuerzo al cual el material cambia su comportamiento de elástico a plástico no se detecta tan fácilmente como le comenté aquí aquí por ejemplo me es difícil saber dónde va a cambiar de elástico a plástico ¿ya? aquí por ejemplo puede ser difícil aquí es difícil aquí es difícil ¿ya? entonces ¿qué se hace ahí? miren yo tengo este gráfico y aquí se fracturó ¿ya? este gráfico llega hasta acá y aquí fractura ¿qué hacemos ahí? dice en este caso se determina un esfuerzo de excedencia ¿ya? se traza una línea paralela a la porción inicial de la curva recuerde que en estos puntos usted tenía una recta ¿ya? porque era el límite era la zona elástica proporcional ¿ya? esta es la zona elástica proporcional entonces ¿qué se hace? se genera una línea paralela ¿ya? esa línea paralela esa línea paralela yo la muevo yo la voy a mover ¿ya? ¿dónde la tengo que mover? hasta por ejemplo 0,002 pulgada dividida pulgada cuando hablo de deformación unitaria ¿ya? y ahí donde intercepta a la curva en este caso para mí es este punto ¿ya? ahí vamos a encontrar el esfuerzo de excedencia ¿qué significa esto? que para acá elástico y para allá plástico ¿ya? el esfuerzo de excedencia convencional de 0,2% ¿ya? es el esfuerzo al cual dicha línea intersecta la curva esfuerzo de formación ¿ya? para el hierro por ejemplo son 40 p6 ahí están los 40.000 p6 pero para otros materiales que es difícil de reconocer siempre recuerde que puede ser un 0,2% o de deformación 0,2% de deformación o 0,002 pulgada dividida pulgada si estoy trabajando con deformación unitaria ¿ya? en este otro gráfico un momento acá aquí mire aquí le entregan la deformación unitaria en porcentaje esto significa que es un 10% 8% ah profesor usted dijo que para este tipo de ejercicio cuando a usted le dan la deformación en porcentaje tenemos que buscar el 0,2% ¿ya? aquí tengo un por ciento aquí voy a tener 0,5% ahí está el 0,2% el 0,2% ¿ya? y ahí traza esa línea ¿ya? que va a ser paralela para encontrar ese puntito ¿ya? y ahí yo puedo decir mira de aquí para allá hay un comportamiento elástico de aquí para allá hay un comportamiento plan después voy a volver a este gráfico porque vamos a ver la diferencia entre un día 40 un día 20 y un día 45 ya cuando nosotros generamos este esfuerzo van a haber materiales ¿ya? que van a ser materiales frágiles que si se da cuenta fácilmente se van a fracturar no permiten mucha deformación si este material que yo les dije al principio que tenía una dimensión de 20 centímetros yo lo llevo a 22 centímetros y se me fractura vamos a poder decir ah cuidado este material es un material frágil si yo tomo este material y lo llevo de 20 centímetros y lo llevo ya 30 centímetros y ahí se me fractura voy a decir es un material dúctil y vuelvo a insistir recuerde recuerde este numerito ese 5% ese 5% va a ser importante para saber si va a ser un material dúctil o frágil ojo si es mayor de 5% es un material dúctil si es menor de 5% es un material frágil ¿cómo se calcula? ya lo vamos a ver recuerde los materiales en algún punto cuando ya decimos esto ya tiene una rotura ingenieril es que existe el encuellamiento este adelgazamiento de la sección transversal y acá en la separación ahí tengo dos piezas diferentes miren el comportamiento del 10-20 el verde acá y el comportamiento del 10-45 ¿ya? por aquí más o menos está el límite ¿ya? el límite del esfuerzo de fluencia del 10-20 y por acá está el límite de fluencia del 10-45 el 10-45 tiene una mejor performance para la resistencia a la tracción ¿no? si yo tuviese que seleccionar dos materiales para utilizarlos para una estructura que va a estar sometida a tensión o a compresión yo diría de inmediato elijamos el 10-45 ojo hagamos los cálculos obviamente de costo también porque también hay una diferencia de costo entonces ahí uno hace todo ese estudio la resistencia a la tensión el esfuerzo obtenido de la fuerza más alta aplicada en la resistencia a la tracción que es el esfuerzo máximo sobre la curva de esfuerzo de formación ese punto R muchos materiales dúctiles la deformación no se manifiesta uniformemente en cierto momento una región se deforma más que otra y ocurre una reducción local este encuellamiento esta región localmente deformada se conoce como la zona de extricción o encuellamiento lo que yo le he repetido en más de alguna ocasión dado que el área de la sección transversal en este punto se hace más pequeña se requiere una fuerza menor para continuar en la deformación pero como eso profesor claro recuerde el esfuerzo si el área disminuye el esfuerzo va a aumentar y por lo mismo se tiende a fracturar con mayor facilidad la resistencia la tensión es el esfuerzo al cual se inicia este encuellamiento en materiales dúftiles ahí hay ejemplos del encuellamiento teníamos una probeta con una sección transversal homogénea pero llega un momento en que se genera un encuellamiento y posteriormente a ese encuellamiento la fractura pero ya cuando usted ve el encuellamiento usted dice hasta aquí llegó nuestro elemento no puedo porque yo muchas veces voy a necesitar materiales para trabajarlo y lo voy a tener que llevar a su zona plástica pero tampoco puedo pasar ese punto de rotura por ejemplo si usted quiere hacer una estructura donde tiene que doblar una tubería usted lo tiene que doblar pero sin llegar a ese punto de rotura el módulo de Jan o el módulo de elasticidad esa E mayúscula tal como le comenté en algún momento en la pendiente de la curva de esfuerzo de formación pero en su zona elástica y proporcional el módulo es una medida de la rigidez del material entonces si un si un elemento si un material tiene un módulo de Jan mayor por ejemplo aquí vamos a decir el módulo de Jan del acero y este es el módulo de Jan del aluminio si el módulo de Jan del acero es mayor vamos a decir que el acero tiene una mejor rigidez que el aluminio un material rígido con un alto módulo de elasticidad conserva su tamaño y forma incluso a ser sometido a una carga en la región del ángulo el hierro y aquí es este ejemplo que lo vamos a ver a continuación acá tenemos lo que les comentaba el acero su límite su módulo de Jan del acero es tres veces mayor tres veces mayor que el del aluminio podemos decir entonces que el acero tiene una mejor rigidez que el aluminio ¿por qué? porque al generarle una fuerza la deformación no es ex yo creo que nos queda diez minutos más don Nicolás con diez minutos más yo termino me estoy preguntando a qué hora terminamos porque tiene en otras clases hay unos compañeros pero me quedan diez minutos y terminamos ya me quedan como cuatro diapositivas entonces acá tenemos el módulo de Jan del acero y del aluminio donde podemos decir que el del acero tiene una mejor rigidez porque mire al mismo esfuerzo el acero prácticamente no se ha alargado en cambio el aluminio se ha alargado tres veces más que el acero bajo la misma fuerza yo tengo estas dos probetas que son iguales y a las dos le genero fuerzas de tensión de tracción este aluminio se va a deformar y este acero también se va a deformar pero el aluminio se va a deformar tres veces más que el acero es más rígido entonces el acero que el aluminio el alargamiento o la ductibilidad este es lo que yo le he hablado anteriormente es más nos vamos a ir aquí primero porcentaje de alargamiento se considera un material dúctil si su porcentaje de alargamiento es mayor que el 5% y se va a considerar frágil si su porcentaje de alargamiento es menor del 5% ese va a ser el límite mide la cantidad de alargamiento que expresa un material eso es la ductibilidad que mide la cantidad de alargamiento que experimenta un material metálico en un ensayo de tracción hasta que se rompe aquí nosotros incluimos tanto la zona elástica como la zona plástica se mide en tanto por ciento la ecuación porque se aparece este 100 ese 100 es 100% para que el resultado nos quede en porcentaje imaginemos este mismo elemento que habíamos dicho que el largo inicial de este elemento era 20 centímetros lo voy a hacer con centímetros por eso lo puedo hacer con milímetros y lo ponga 200 milímetros vamos a llegar al mismo valor pongamos entonces acá 200 milímetros y generamos el alargamiento hasta el punto r del límite de rotura y tomamos la medida y nos dimos cuenta que llegó hasta 300 milímetros y ahí se cortó bueno veamos que porcentaje de alargamiento tiene nuestro elemento entonces como la ecuación nos dice que tenemos que decir en primer lugar el largo final o sea 300 ¿ya? largo final o sea 300 menos largo inicial menos los 200 que es largo inicial dividido por el largo inicial dividido por el largo inicial ah profesor el largo inicial nuevamente 200 y eso lo multiplica por 100% yo uso la calculadora y digo 300 menos 200 eso me da 100 100 dividido por 200 me da 0,5 si a 0,5 le multiplico el 100% me da 50 o sea este lapicito que estaba haciendo el ejercicio todo el día como ejemplo tiene un porcentaje de alargamiento del 50% profesor eso es más que el 50% vamos a decir que un material dúctil correcto vamos a decir que un material dúctil ¿ya? a mayor porcentaje de alargamiento más dúctil es un material lo que indica la aptitud que tiene un material de ser alargado prácticamente sin romperse propiedad muy necesaria cuando se trata de estirar materiales para obtener alambres por ejemplo de diámetro pequeño a un bajo corto o cañería que uno tiene que hacer muchas reparaciones de repente también permite que pueda generar doblado esta es la misma ecuación ojo acá abajo tengo la longitud de calibración que la longitud inicial la longitud de calibración que la longitud inicial esto es como decir la longitud final menos la longitud inicial está más bonita acá abajo que la de allá pero es lo mismo es exactamente lo mismo y me quedan dos diapositivas para el que me había preguntado cuánto faltaba ya no nos queda nada don Nicolás la tenacidad la tenacidad es una propiedad ¿ya? y esta propiedad se refiere a la capacidad que tienen los materiales metálicos de resistir esfuerzo de deformación por ejemplo esfuerzo de deformación de tracción de corte de flexión de compresión de de tracción y sin que se fracture por ende el profesor en su en su taller decía aquí tenemos un 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 elemento que se hizo más tenaz ¿ya? cuando hizo el revenido se volvió más tenaz porque generó mayor capacidad para resistir esfuerzo lo opuesto de la tenacidad es la fragilidad cuando el profesor templó sacó el alicate cortó fácilmente este acero plata ¿ya? ¿por qué? porque era muy frágil que es lo opuesto a tenazo ¿ya? que fragilidad indica que un material se deformará muy poco bajo la acción de solicitaciones de carga que se romperá o sea no me permite deformación este elemento va a llegar y se va a cortar ¿ya? un material es más tenaz cuando para romperlo se requiere mayor cantidad de trabajo mecánico ¿ya? esto se puede apreciar en un diagrama de tracción y yo puedo ver si un material es más tenaz que otro ¿ya? y la última es el módulo de resiliencia que es la capacidad de absorber energía y también la capacidad de liberar esa energía ¿ya? que tienen los materiales es como lo mismo que se hacían con resorte cuando usted tiene un resorte yo comprimo un resorte y voy a dejarlo ahí para que cuando lo necesite pueda apretar un gatillo y el resorte se suelte toda esa energía que acumulé cuando comprimí ese resorte lo suelto en un momento ¿ya? por ejemplo las ballestas ¿ya? esas armas que usaban en tiempos medievales alargaban este cablecito ¿ya? lo dejaban acá al final ponían la flecha y toda esa energía que el viejito usó para cargar esa ballesta cuando apriete el gatillo la va a soltar eso fue él acumuló energía y la soltó en el momento indicado ¿ya? entonces los aceros tienen lo mismo ¿ya? pero el módulo de resiliencia o esta energía va a ser el área que aparece bajo la producción elástica de la curva de formación de esfuerzo ¿ya? entonces habíamos visto que nosotros tenemos acá el gráfico ¿ya? de esfuerzo ¿ya? esfuerzo de formación ya habíamos dicho que tenía un comportamiento así y luego ahí ¿qué nos dice? ojo usted aquí para calcular esto calcule solamente esta parte justamente donde dice hasta el esfuerzo de excedencia aquí profesor el esfuerzo de excedencia porque bueno ya se hace se hace plástico ¿ya? usted calcule toda esa área profesor esta área es como un triángulo correcto es un triángulo por lo mismo si yo quiero calcular el módulo de resiliencia va a ser un medio ¿ya? por el esfuerzo de excedencia que lo podemos llamar el SI ¿ya? multiplicado por la deformación a la excedencia profesor el área de un triángulo el área de un triángulo ¿ya? a mí me enseñaron que era la base por la altura dividido dos bueno aquí abajito su base de este triángulo va a ser la deformación de excedencia y esta altura va a ser el SI el esfuerzo de excedencia y eso lo divide de por dos ah entonces el módulo de resiliencia es el área que aparece bajo la porción elástica de la curva esfuerzo de deformación es la energía elástica que un material absorbe o libera durante la aplicación o liberación de la carga aplicada respectivamente en el caso de un comportamiento elástico eléctrico si yo me paso a la zona plástica ya no puedo calcular obviamente esa parte esto se hace hasta el punto de excedencia ¿ya? con eso usted tiene la capacidad de absorber energía ¿ya? y van a haber materiales que tienen mayor capacidad de absorber energía y otros menos ¿ya? si nos vamos por ejemplo a este mismo ¿ya? yo tengo que llegar al punto de excedencia aquí ¿ya? y si yo quisiera calcular ¿ya? tendría que hacer lo siguiente aquí genero este vamos a decir que este es el punto de excedencia ¿ya? y aquí tendría que sacar esta área este sería el área profe ahí tiene la base ahí tiene la altura correcto y para el aluminio aquí vamos a decir que por acá está por aquí está el punto de excedencia comparación del punto ya entonces aquí y ahí puedo saber que hay algunos materiales que tienen mayor capacidad para absorber energía y otros tienen menos capacidad para absorber energía ¿ok? entonces así se calcula el módulo de resiliencia ¿ok? un medio eso es como que hubiésemos dividido tanto el esfuerzo de excedencia como la deformación de excedencia lo hubiésemos dividido por dos al igual que un triángulo base por altura ¿ok? y eso muchachos sería la clase del día de hoy profe ¿sí? lo que pasó hoy día va a salir la prueba ¿cierto? ¿sí?